Nicolás Petro y Day Vázquez se salvarían de ir a la cárcel. Expertos dicen que Nicolás Petro podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión. ¿Qué se sabe? Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Rego, ya fue acusado formalmente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y durante la audiencia y disputación de cargos anunció que colaborará con la justicia. El anuncio fue sorpresivo para muchos ya que el propio Nicolás Petro no aceptó los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por los que podría pagar una pena de entre 10 y 30 años de cárcel. Ahora se espera que Nicolás Petro Burgos rinda su interrogatorio ante el fiscal Mario Burgos y el juez se decidirá si es enviado a la cárcel, se pide medidas de aseguramiento domiciliaria o una especial. Según reveló CMI, la colaboración de Nicolás Petro empezará con dirigentes y coordinadores políticos de la costa y buscaría un principio de oportunidad con la Fiscalía, el cual tiene que ser avalado por el fiscal Francisco Barbosa, dependiendo de la información que se aporte. En cuanto a IVAS, que la Fiscalía no pedirá su detención en centro carcelario a pesar de lavado de activos y por robo de información personal.